Hola a todos, bienvenidos a una nueva jornada de nuestro Congreso Virtual y Cardio. Con esta sesión empezamos el último día, el último bloque de sesiones que espero que sean tan... Bueno, espero no, seguro, van a ser tan espectaculares y van a estar también como la arte de todo el Congreso. Esta sesión es bastante especial porque es una sesión en la que tenemos la oportunidad de colaborar con nuestros compañeros de las sociedades mexicanas. La sesión está dedicada al diagnóstico y manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar y hemos conseguido engañar, involucrar a tres expertos sensacionales. Tenemos a la doctora Pilar Esquivano que es nuestra referencia acá en la Ciudad Española de Cardiología y tenemos a dos grandes compañeros de dos sociedades mexicanas que se han lanzado a la aventura de participar con nosotros. Estos compañeros tenemos las sesiones grabadas, las grabamos en el Congreso Nacional de Cardiología de Barcelona y así podemos disfrutar de la charla sin que haya ningún riesgo de que haya ningún problema técnico en la transmisión. Estos dos compañeros son el doctor Pedro Gutiérrez Fajardo que es el presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México lo tengo que mirar a la chuleta porque siempre me equivoco y tenemos a la doctora Clara Vázquez que es la representante de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Este formato de sesión es un poco peculiar, mezclamos el directo y lo grabado pero nos da la oportunidad de colaborar con los compañeros de Latinoamérica que es algo que nos interesa, que queremos hacer de verdad y que queremos hacer todavía más en las siguientes ediciones de ICARDIO. Así que ya, demasiado rollo soltado ya, vamos a la primera sesión, a la primera charla de la sesión que es la del doctor Pedro Gutiérrez Fajardo dedicada al diagnóstico y abordaje del paciente con hipertensión arterial pulmonar. Bueno, chicos. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por la cual la invitación a participar en este importante congreso virtual de cardiología un curso que pretende llevar actualización en el conocimiento de la cardiología de manera virtual. Mi especial agradecimiento al doctor Gómez de Diego por la confianza para participar en este importante simposio. Lo que voy a poner a consideración de ustedes en los siguientes minutos es el abordaje de la hipertensión pulmonar por supuesto dirigida a adultos ya que habrá una sección especial de congénitos. Y he preparado esta breve agenda en la que de manera somera tocaremos cada uno de los puntos ya que el tema es sumamente extenso pero iremos enfocándonos a puntos particulares. Siempre que hablamos de hipertensión pulmonar empezamos hablando de la clasificación y la definición pero en esta ocasión yo quisiera tocar dos puntos importantes. El primero es que la hipertensión pulmonar no es igual a una enfermedad per se. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar nos estamos refiriendo a una entidad per se. Y también considerar que la hipertensión pulmonar no es sinónimo de hipertensión arterial pulmonar como veremos en unos momentos más hay una clasificación específica de hipertensión pulmonar donde la HP pertenece al grupo 1. Sé que en la práctica clínica se puede manejar de manera indistinta hipertensión pulmonar de hipertensión arterial pulmonar pero en realidad esto no es así y me gustaría justamente empezar de esta forma para dejar claro lo que es hipertensión pulmonar y qué pensamos cuando hablamos de hipertensión pulmonar. Cuando alguien me dice que tiene un paciente con hipertensión pulmonar yo pienso que me está hablando de que tiene un paciente con algún síndrome que tiene o que está cursando con una presión elevada de la circulación pulmonar. Eventualmente también puede haber aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y que este síndrome puede ser agudo o crónico. El mejor modelo clínico de hipertensión pulmonar aguda es la enfermedad traumabólica venosa pulmonar y crónica hay una serie de patologías que la pueden explicar. De esta forma la hipertensión pulmonar se refiere a un estado hemodinámico y fisiopatológico heterogéneo que la podemos observar en múltiples situaciones clínicas y como decía hace un momento se caracterizan por tener elevación de la presión pulmonar. Sin embargo hay que diferenciar que aunque haya diferentes pacientes con una presión pulmonar similar siempre habrá una diferencia en el enfoque de diagnóstico, en el pronóstico y por supuesto en el tratamiento de estos pacientes. De tal manera que la hipertensión pulmonar en realidad es una entidad o un síndrome relativamente frecuente. Así como la amoele pulmonar representa la tercera causa de muerte después del síndrome coronario agudo y del embolismo vascular cerebral desde el punto de vista cardiovascular y también la tercera causa de muerte después del cáncer pulmonar y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica así la hipertensión pulmonar per se se considera que es el tercer síndrome cardiovascular después de la enfermedad coronaria y de la cardiopatía hipertensiva. En ese sentido siempre que hablamos de hipertensión pulmonar estaremos considerando que está asociada a enfermedad cardiovascular y por supuesto a enfermedad pulmonar. Así solamente para tratar de resumir hipertensión pulmonar estamos hablando de grupo de enfermedades que tienen como característica común el aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar y que eventualmente pueden causar insuficiencia del ventrículo derecho ya que hay un aumento de la poscarga que si esa se sostiene el ventrículo derecho genera mecanismos de remodelación y después de claudicación. Así el paciente puede tener grave afectación de su clase infusional y eventualmente tener una muerte prematura cuando esta no se diagnostica de manera oportuna y se trata en consecuencia. Entonces el estado de hipertensión pulmonar realmente estamos hablando de un problema grave de una situación que puede ser grave y que se debe de actuar en consecuencia. Esto que pongo a su consideración es la clasificación clínica. Existe la clasificación clínica y hemodinámica de la hipertensión pulmonar y estas son la clasificación clínica actualizada en donde ustedes pueden ver que consiste en cinco grupos y el primero es justamente la HAP o la hipertensión arterial pulmonar que puede ser hidropática o hereditaria pero que algo que aportan las guías en la actualidad es que ahora se considera el grupo de respondedores a canales de calcio y es un aspecto importante cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estos pacientes. Viene el grupo 2 que son pacientes que tienen una cardiopatía izquierda y ahora se ha agregado en esta clasificación aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o disminuida y también se consideran algunas cardiopatías congénitas y algunas otras condiciones cardiovasculares que conducen a una hipertensión poscapilar. En el grupo 3 las enfermedades pulmonares, en el grupo 4 la hipertensión pulmonar por obstrucción que la enfermedad que más representa a este grupo es la hipertensión pulmonar por embolia de repetición y por último aquellas que tienen un mecanismo poco claro o mecanismo multifactorial. De tal manera que ustedes entenderán ahora cuando hablamos de hipertensión pulmonar inmediatamente debemos mentalmente considerar en cuál de los 5 grupos se encuentra el paciente en cuestión. Igualmente existe la clasificación hemodinámica que ha sufrido algunos cambios y en donde se considera la precapilar cuando por cateterismo se registra una presión media de la terapulmonar de 20 milímetros de mercurio más, una presión en cuña de menos de 15 y una resistencia vascular pulmonar por encima de las 3 unidades WUTS y esto pertenece en todos los grupos excepto el grupo 2 que recuerden que son los pacientes con afectación cardíaca. En el grupo 2 se caracterizan por los mismos parámetros solamente que acá la presión en cuña está por encima de 15 y está por último aquellas combinadas en donde están el grupo 2 y 5 donde la presión media de la pulmonar es mayor de 20 la presión en cuña es mayor de 15 y la presión, la resistencia vascular pulmonar es igual o mayor a 3. De tal manera que ustedes noten que tenemos dos formas de abordar a los pacientes una forma clínica de acuerdo a los 5 grupos de hipertensión y el otro es el patrón hemodinámico en donde se engloban también los 5 grupos. Cuando uno piensa en hipertensión pulmonar de manera automática emerge a nuestra mente el ventrículo derecho ya que el ventrículo derecho es el principal sensor que nos estará indicando el grado de gravedad de un paciente con hipertensión pulmonar. Sé que en la práctica clínica algo que preocupa mucho a los médicos es considerar si el paciente tiene una hipertensión leve, moderada o severa pero más que esto nosotros debemos ocuparnos en la repercusión que está dando determinada grado de hipertensión y la repercusión se verá reflejada por supuesto en las cavidades derechas particularmente en el grado de remodelación del aurículo y del ventrículo derecho y en diferentes parámetros de funcionalidad que son los que determinan el pronóstico. Sé que no es el foro, simplemente quiero tocar de manera sucinta este concepto tan importante que es la interdependencia ventricular resumen lo que pasa en el ventrículo derecho se refleja en el izquierdo y viceversa y esto es por la... comparten estructuras anatómicas ambos ventrículos comparten el septum interventricular la pared libre del ventrículo derecho se une al septum interventricular en su segmento anterior y posterior y comparten también el espacio pericárdico de tal manera que todo lo que ocurra en este contexto se verá reflejado en el funcionamiento de ambos así como hay interdependencia por supuesto se refleja esto en la interacción mecánica de los ventrículos en donde parte importante lo determina la posición del septum interventricular de acuerdo a como se mueva el septum interventricular afectará el tamaño, la forma y la distensibilidad del ventrículo derecho de tal manera que esto juega un papel importantísimo en la fisiopatología del ventrículo derecho generalmente nosotros observamos una relación normal ventrículo derecho al 50% del diámetro del ventrículo izquierdo es una relación normal con un septum con un momento sistólico hacia el interior de la cavidad esto sucede siempre y cuando el ventrículo derecho tenga una estructura normal y se garantice un funcionamiento normal y cual será un ventrículo derecho que funcione normalmente aquel que sea capaz de mantener el gasto cardíaco adecuado ya que esto generará o condicionará que tenga una sea una bomba de volumen eficiente que garantice una precarga y que se adapte de manera sencilla sin problemas a las demandas metabólicas durante el esfuerzo así un paciente que tiene poscarga incrementada entonces el ventrículo derecho se remodelará aumentará su diámetro su volumen en aras de solventar una poscarga incrementada y esto será una fase de adaptación transitoria el paciente empieza con síntomas una vez que estos mecanismos de adaptación empiezan a fallar y es cuando vemos a los pacientes con alteraciones en su clase funcional quiero destacar que el ventrículo derecho siempre se ha considerado que es la cámara olvidada yo no estoy de acuerdo desde hace muchísimos años se ha visto la importancia que tiene el ventrículo derecho en la sobrevida esta es una curva de sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca en donde aquellos pacientes que tuvieron una fracción de expulsión preservada en el ventrículo derecho tuvieron una mejor sobrevida que aquellos que tuvieron disfunción ventricular derecha de tal manera que desde hace mucho tiempo conocemos la importancia que tiene el ventrículo derecho en diferentes situaciones clínicas en este caso en falla cardíaca pero también recientemente con estudios de ecocariografía se ha visto aquellos pacientes con las nuevas técnicas en donde tenían un TAPSE que es un parámetro de función ventricular derecha es un subrogado de función ventricular derecha aquellos con TAPSE normal tuvieron un strain disminuido perdón, una strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho disminuida y entonces tuvieron entre peor era la función ventricular derecha medida con este parámetro peor era la sobrevida de los pacientes igualmente vemos en la tabla aquellos pacientes que tuvieron peor parámetro de función ventricular derecha con esa técnica igual tuvieron más eventos esto se reproduce también en el escenario de pacientes con hipertensión pulmonar per se en donde vemos aquí también en esta tabla como hubo un incremento aumentado en pacientes que tuvieron una reducción del strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho de esta forma simplemente quiero destacar que en pacientes con hipertensión pulmonar el ventrículo derecho emerge como el principal sensor de pronóstico en el corto en el mediano y en el largo plazo y que se puede estudiar con diferentes técnicas ¿qué hay del aspecto clínico? bueno la evaluación clínica del paciente con hipertensión pulmonar no es sencilla recuerden que los pacientes pueden cursar un tiempo asintomáticos pero el síntoma más prevalente en los pacientes con hipertensión pulmonar es la disnea refieren fatiga pueden referir palpitaciones dolor torácico pueden tener presíncope o síncope y edema de miembros inferiores y como ustedes podrán entender cualquiera que en este momento esté viendo esta charla podría englobar cualquier patología que ustedes quieran con esto quiere decir que son altamente inespecíficos estos datos y por eso nosotros debemos tomar en cuenta que un paciente aunque sean inespecíficos estos datos puede tener hipertensión pulmonar y tenemos que activar el protocolo de estudio lamentablemente en los últimos años se ha perdido la capacidad clínica para con estetoscopio poder evaluar un paciente con hipertensión pulmonar existen por supuesto reforzamiento del segundo ruido pulmonar desdolamiento de este sopro de insuficiencia pulmonar o de insuficiencia tricuspidia pero muchos estudios han demostrado que los clínicos jóvenes han perdido la capacidad para poder evaluar desde su punto de vista auscultatorio la presencia de pacientes con hipertensión pulmonar importante destacar que la disnea es un síntoma muy frecuente por el que los pacientes acuden y con frecuencia es subestimado por el clínico ya que se atribuye a sobrepeso a falta de condición cardiovascular etcétera sin embargo es importante destacar que si un paciente acude al consultorio refiriendo a disnea las guías en la actualidad consideran grupos de riesgo si un paciente viene con disnea y tiene antecedentes personales familiares de esclerodermia o de hipertensión pulmonar heredable debemos de activar el protocolo de diagnóstico igual aquellos que pertenecen a grupos de riesgo como pacientes con VIH cardiopatía congénica antecedentes de tromombolea pulmonar etcétera o aquellos que presentan enfermedades que pueden complicarse con hipertensión pulmonar que es lo más prevalente que vemos pacientes cardiópatas y o neumópatas y por último no subestimar a un paciente que consulta por primera vez por disnea ya que inicialmente pueden tener disnea de esfuerzo aunque no tengan factores de riesgo para hipertensión pulmonar noten ustedes que la disnea es un dato que nos alerta a que podemos tener frente a nosotros un paciente con hipertensión pulmonar y en consecuencia tenemos que estudiarlos por inicialmente un examen físico completo o una anamnesis completa y las primeras herramientas que usamos son el electrocardiograma que en las fases iniciales puede ser normal y una vez que se ha habido remodelado de las cavidades derechas podemos tener diferentes signos que ustedes ven como desviación del eje a la derecha alteraciones de la onda P de la onda R finalmente cambios electrocardiográficos propios de la hipertensión de la hipertrofia ventricular derecha no es frecuente que se vean arritmias en este grupo de pacientes la radiografía de tórax igual en fases en paranas puede ser normal y después lo que podemos es observar que hay dilatación de la arteria pulmonar o dilatación de cavidades derechas y también nos sirve para excluir pacientes neumópatas o pacientes con hipertensión menocapilar pulmonar por cardiopatía izquierda la radiografía tiene esa gran ventaja que nos ayuda a definir hacia donde está el problema en un paciente con disnea el electrocardiograma sin lugar a dudas es el método de invasivo de primera elección por excelencia y nos ayuda a hacer análisis cualitativo semi-cuantitativo y cuantitativo y realmente esta no es una plática de ecocariografía sin embargo el ecocariografista desde una vista panorámica puede inicialmente ver relación de las cavidades como se encuentran los diámetros el grosor de las paredes la morfología de las válvulas así como ver si existen cortocircuitos analizar velocidades de flujo calcular relación de flujos algunos parámetros hemodinámicos como la presión sistólica media la resistencia vascular sistémica y pulmonar y por supuesto descartar la presencia de herrera pericárdico ya que también se constituye un factor pronóstico cuando hay sospecha de hipertensión pulmonar y llega un paciente al laboratorio de ecocariografía existen algunos datos que nosotros debemos estar conscientes primero cómo está la relación de cavidades si la velocidad de la insulencia de tricuspide es por encima de lo normal si el tiempo de aceleración está cortado y algunos otros que si encontramos alterado estamos obligados a valorar parámetros objetivos de función ventricular derecha y fijarnos en cómo está el área de la aurícula derecha hacia algunos cálculos como índice de T doble tisular del aparelido del ventrículo derecho índice de excentricidad calcular el gasto cardíaco pulmonar la resistencia vascular pulmonar y en la actualidad si se cuenta con eco tridimensional que es el único método confiable para valorar las fracciones por encima del ventrículo derecho debemos hacerlo e igual usar las técnicas nuevas de speckle tracking para poder evaluar cambios tempranos de disfunción ventricular derecha por supuesto que el ecocabrama nos da la oportunidad de descartar cardiopatía congénita valvulopatía o disfunción sistólica o diastólica por último este es un diagrama de flujo que nos ofrecen las guías actualizadas en donde vean ustedes todo empieza considerando los síntomas de un paciente y considerando los hallazgos ecocariográficos que nos dirán si el paciente tiene una probabilidad alta o intermedia de tener hipertensión pulmonar si el paciente tiene un ecocariograma completamente normal se verá considerar otras causas y dar seguimiento nunca dar de alta definitiva a un paciente que acude por disnea por otro lado debemos descartar cardiopatía izquierda o neumopatía si nosotros consideramos que el paciente es cardiopata o neumópata hay que tratar la enfermedad subyacente pero si descartamos que el paciente tenga un problema cardíaco o pulmonar entonces debemos de si encontramos en el ecocariograma datos de hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha debemos de referir al paciente a un centro especializado nunca continuamos nosotros con el paciente si no es que no es nuestra área de desarrollo algo que aportan las guías es justamente que el paciente tiene que ser referido podemos solicitar un gramagrama ventilatorio de profesorio para descartar hipertensión pulmonar por embola de repetición si este fuera el caso el paciente tiene un mejor pronóstico ya que esta puede ser una enfermedad curable pero nuevamente una vez que pedimos el gramagrama ventilatorio de profesorio tiene que ser el paciente referido a un centro de referencia de hipertensión pulmonar y noten que el paciente una vez que va a cateterismo puede cumplir o no con los criterios de hipertensión arterial pulmonar si no los cumple considera otra causa pero si los cumple entonces la posibilidad de HAP es alta y entonces el paciente debe de llevar a una serie de estudios complementarios para poder diagnosticar a que grupo pertenece solo uno o cinco porque el dos tres y el cuatro son mucho más fáciles de discernir noten ustedes como el paciente puede pertenecer a uno de estos grupos y realmente es una demostración de exclusión en el grupo uno y cinco lo importante destacar de las guías en la actualidad es que siempre nos hablan de referir en un momento dado al paciente a un centro de experiencia por último algunas consideraciones simplemente tener en mente que la hipertensión pulmonar es relativamente frecuente la HAP se considera que el 1% de la población puede tener HAP como tal y que cada año puede haber un incremento en la prevalencia del 10% de tal manera que independientemente del grupo estamos obligados a hacer un diagnóstico temprano nunca subestimar los síntomas el ecocariograma no enfocado sé que en la actualidad hay una gran tendencia a ser ecoenfocado pero si hay un clínico que tenga un ecoportente en su consultorio o ve un paciente con disnea y no encuentra nada de cualquier manera tiene que referirlo a un centro donde lo vea un operador experto ya que hay cambios sutiles que se pueden diagnosticar con otras técnicas de imagen avanzada la confirmación diagnóstico de hipertensión siempre es obligado a hacer un cateterismo derecho con una prueba de reto farmacológico ya que esto se hace en centros especializados y aquí que tenga una prueba de reto positiva determinará cuál es el tratamiento a seguir en los siguientes días una recomendación nunca iniciar un tratamiento específico en pacientes con un coprotocolo incompleto de pronto vemos en la práctica clínica pacientes que todavía no terminan con un cateterismo y hasta en el sentimiento tratamiento específico eso es completamente inapropiado y ya una vez que el paciente fue estudiado y diagnosticado de acuerdo al grupo al que pertenezca se tendrá que hacer un seguimiento periódico para hablar la respuesta terapéutica monitorizado el aspecto clínico funcional ecocorográfico y hemodinámico recordar tener en mente que podemos tener potencialmente un paciente del grupo 4 y que este es reversible mediante cirugía o procedimientos de intervencionismo y por último generar equipos multidisciplinarios con los que permitan entender todo el problema de la hipertensión y poder abordar los pacientes de una manera integral les agradezco mucho les envío un saludo afectuoso bueno después de esta primera charla en la que hemos visto una visión general del campo de la hipertensión pulmonar vamos a ir a la siguiente charla que nos vamos a ir a enfocar a un tema más específico que es la hipertensión pulmonar en adultos con cardiopatías congénitas la charla nos la va a hacer Clara Vázquez que es una colega de la sociedad mexicana de cardiología y que es una experta en cardiopatías congénitas del adulto cuando queráis podemos pasar buenas tardes agradezco antes que nada la invitación al comité organizador de esta nueva edición de E-Cardio 2020 lo que representa el futuro de la educación médica continua en línea el tema el tema el tema que trataremos hoy será hipertensión arterial en adultos con cardiopatías congénitas haremos un contexto primero de la presentación de las cardiopatías congénitas del adulto se estima que la sobrevida es del 85% a la edad de adultos en Estados Unidos existen entre 650 mil y un millón 300 adultos con cardiopatías congénitas y esta población aumenta 5% por año en nuestro país en México tenemos aproximadamente 300 mil adultos con esta categoría y el incremento anual se estima a 15 mil casos por año de tal manera que a la fecha ya tenemos más de medio millón de adultos con cardiopatía congénita en nuestro país como vemos en esta gráfica la distribución de edad está entre los 15 y 40 años teniendo una media a los 31 años de edad aproximadamente es el grupo más importante en donde en este momento estamos viendo nosotros a los adultos con cardiopatía congénita y la forma en la que se presentan este tipo de pacientes puede ser en aquellos pacientes que fueron intervenidos en la edad pediátrica y que están quedando con lesiones residuales entre ellos la misma hipertensión arterial pulmonar o bien con supervivencia natural ya sea que se presente con un diagnóstico inicial pacientes en seguimiento sin cirugía cuando se hace la intervención en la vida adulta o aquellos pacientes que quedaron fuera de tratamiento en estas gráficas realizadas por el doctor Olivier observamos que se dividen tres grupos de los cardiopatas congénitos vemos que existe un primer grupo que es la intervención primaria en la vida adulta en donde la patología principal es la comunicación interauricular seguida por patología aórtica bien la estenosis y la coartación y algunos casos con comunicación interventricular el grupo B lo representan las cardiopatías asianógenas que no requieren intervención y finalmente tenemos las cardiopatías asianógenas que no requieren intervención en la etapa adulta por la patología o la complejidad como sería la fisiología univentricular o en este caso el síndrome de Eisenmenger esta es una casuística que tenemos del año 2002 al 2005 en el Instituto Nacional de Cardiología con un seguimiento de 42 meses en donde se observaron 3.216 pacientes vean ustedes que la principal cardiopatía en la etapa del adulto es la comunicación interauricular sin embargo también tenemos otro tipo de cardiopatías no diagnosticadas o seguidas hasta la etapa adulta como es el conducto arterioso o la comunicación interventricular durante este periodo se hospitalizó prácticamente la tercera parte de los pacientes bien sea para tratamiento quirúrgicos o tratamientos intervencionistas ya entrando a la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad cardíaca hay que recordar que este es un tipo de hipertensión arterial pulmonar con características y pronósticos diferentes a la debida a otras etiologías y que requieren generalmente manejos en centros de experiencia de tratamiento de pacientes adultos con cardiopatía congénita como observamos en esta primera gráfica para estos autores en Estados Unidos hay un millón de adultos con cardiopatías congénitas de los cuales el 10% presente hipertensión pulmonar el 30% de ellos en pacientes no corregidos y el 50% progresa síndrome de Eisenmenger en este otro en este otro registro que es el registro CONCOR que es un registro holandés estamos viendo que la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes adultos con todas las cardiopatías congénitas es del 4.2% 6.1% en pacientes no corregidos y 3.3% en pacientes corregidos y aquí del grupo en general los pacientes que presentan síndrome de Eisenmenger corresponde al 1.1% estas gráficas me parecen interesantes ya que hacen una comparación las barras grises representan el análisis a 1985 y las barras negras al 2002 vean ustedes cómo existe un incremento de los adultos de a partir de los 18 años los adultos con cardiopatía congénita que evidentemente son aquellos pacientes que se trataron hace 20 o 30 años y que ahora estamos viendo en las consultas de adultos consultas de cardiología de adultos aquí en este estudio se menciona que el 30% de los pacientes con cardiopatía congénita van a desarrollar hipertensión pulmonar el 5% de los adultos con una prevalencia de 1.6 a 12.5% casos por millón de adultos y nuevamente vemos que el síndrome de Eisenmenger se presenta en alta frecuencia del 25 al 50% hay que recordar también que la hipertensión no es lo mismo hablar de hipertensión pulmonar o de enfermedad vascular pulmonar la hipertensión pulmonar solamente es una medición que en la actualidad se considera la presión media pulmonar mayor de 25 aunque se está considerando bajar esta cifra a 20 milímetros de mercurio mientras que la enfermedad vascular pulmonar representa alteraciones en la vasculatura pulmonar con resistencias pulmonares elevadas aquí estamos viendo cuál es la fisiopatogénesis cuando es secundaria cardiopatía congénita específicamente a cardiopatías que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha esto produce un flujo pulmonar aumentado lo que hace en la arteria disfunción endotelial con remodelación vascular pulmonar incremento de la resistencia vascular pulmonar inversión del cortocircuito y esto es lo que en la etapa adulta nos define el síndrome de Eisenmenger como estamos viendo aquí en estas imágenes de las arterias la presión el flujo la hipoxia y en algunos casos factores genéticos favorecen la hipertrofia de la media hay lesión de la neoíntima y disfunción endotelial empiezan a muscularizarse arterias que normalmente no deben tener capas musculares y esto da daños permanentes o incluso con lecciones plexiformes en general dentro de todas las hipertensiones pulmonares secundarias a cardiopatías congénitas las que van a tener mejor sobrevida o mejor pronóstico van a ser aquellas asociadas a cortocircuitos arteriovenosos como son la comunicación interauricular la comunicación interventricular el conducto arterioso y el canal A-B estamos viendo en esta gráfica como la hipertensión pulmonar idiopática o la hipertensión asociada a enfermedades por la colágena la sobrevida es mucho menor entrando a la clasificación de la hipertensión pulmonar en los pacientes congénitos tenemos cuatro grupos principales el primer grupo corresponde al síndrome de Eisenmenger que incluye todos los cortocircuitos sistémico pulmonares causados por defectos grandes que llevan a un aumento grave de las resistencias vasculares pulmonares y que resultan en la inversión del cortocircuito volviéndolo veno arterial el grupo B corresponde a aquellos pacientes que tienen cortocircuitos o que son moderados a grandes con aumento de las resistencias pulmonares pero también de ligera moderada y que son pacientes que todavía pudieran estar dentro de tratamiento quirúrgico tenemos también la hipertensión arterial pulmonar asociada a defectos pequeños en donde aquí hay una patología primaria pulmonar que muchas veces se puede asociar a patología a problemas genéticos definiendo los defectos septales pequeños como los ventriculares menores a un centímetro y los septales auriculares menores a dos centímetros finalmente tenemos la hipertensión arterial pulmonar que queda después de la corrección de las cardiopatías congénitas después de una cirugía son pacientes que permanecen o que no desciende la presión pulmonar a la normalidad o que esta aparece posteriormente durante el seguimiento y que finalmente son pacientes que podemos enfrentar en la etapa adulta pacientes corregidos pero con hipertensión pulmonar residual el síndrome de Eisenmenger se caracteriza y lo que lo diferencia de otros tipos de hipertensión pulmonar es la presencia de cianosis severa de larga duración que va a dar efectos sistémicos y complicaciones potenciales como estamos viendo en su diapositiva a la derecha de la pantalla y que en general en relación con otro tipo de hipertensión arterial van a tener mejor pronóstico mejores tasas de supervivencia que la hipertensión arterial idiopática y posiblemente mejor calidad de vida puesto que tienen un cortocircuito que eso les ayuda a hacer muchas veces descompresión ventricular derecha y los marcadores de mal pronóstico en los adultos con síndrome de Eisenmenger pues evidentemente son el menor inicio en la edad la edad menor al inicio de los síntomas cuando se asocian a cardiopatía compleja presentan síndrome de Down hay hipertrofia ventricular derecha o elevación de la presión auricular media cuando los pacientes presentan disminución de su capacidad funcional síncope o arritmias ventriculares aquí estamos viendo también en estas gráficas en este artículo que me parece interesante de que se ha revisado como la sobrevida con pacientes adultos con síndrome de Eisenmenger va a ser un poco mayor cuando las lesiones son simples a cuando se presentan asociadas a cardiopatía congénita la mortalidad es más temprana generalmente son pacientes que no sobreviven a la cuarta década de la vida ya entrando a la evaluación de estos pacientes pues hay tres etapas principales la etapa inicial que es la etapa de detección luego entramos a la etapa de caracterización y finalmente la clasificación en esta primera etapa de detección pues independientemente de la clínica tenemos el apoyo del electrocardiograma y la radiografía de tórax que nos aporta datos interesantes muy importantes para la definición de la hipertensión pulmonar y aquí la ecocardiografía es clave ya cuando entramos a la etapa de la caracterización podemos hacer estudios complementarios como la resonancia magnética y la tomografía y las pruebas funcionales respiratorias y finalmente para la clasificación y la severidad tenemos las pruebas de ejercicio y el cateterismo cardíaco en donde se muestra o nos puede ayudar en relación a la severidad de los casos mediante la angiografía pulmonar magnificada en cuña que es otro de los estudios complementarios que nos ayudan tanto a clasificar como a valorar la severidad y la reversibilidad de la misma la ecocardiografía en la hipertensión pulmonar no solamente estima la presión pulmonar sino proporciona información adicional acerca de la causa valora las consecuencias además de la enfermedad no es posible que nos ayude a hablar de la clasificación propia de la hipertensión pero si nos da datos interesantes o importantes para la toma de decisiones y definir cuál será el plan a seguir tanto de diagnóstico como de tratamiento en estos pacientes los objetivos de la ecocardiografía será la detección de los valores de la presión pulmonar elevados la valoración de la función ventricular derecha ya que esto es un factor pronóstico y por supuesto definir los diagnósticos diferenciales en el diagnóstico de la cardiopatía congénita hay que definir las anomalías cardíacas y extracardíacas el ver si estos pacientes los estamos viendo como diagnóstico inicial o pacientes por reparación y por supuesto en el caso específico de cortocircuitos valorar el tipo la dirección y la dimensión de las mismas la clasificación anatomopatofisiológica de los cortocircuitos ha habido varias clasificaciones pero la más sencilla para entender la fisiopatología es dividirlos en los cortocircuitos precuspidios que corresponden a la comunicación interauricular y a la conexión anómala total o parcial de venas pulmonares y los cortocircuitos postricuspidios que representan principalmente la comunicación interventricular y el conducto arterioso por supuesto tenemos la asociación a cardiopatías complejas la más frecuente el canal atroventricular común o tronco arterioso y bueno entran otros grupos en esta clasificación los cortocircuitos arteriovenosos pretricuspidios como les digo son principalmente los defectos septales atriales que ya vimos que puede ser uno de los diagnósticos iniciales en el adulto y también la conexión anómala de venas pulmonares la más frecuente es que sea la parcial pocos pacientes pueden presentar conexión total sin embargo si existen reportes de pacientes adultos el cual el diagnóstico inicial es de conexión anómala total de venas pulmonares aquí estamos observando en estas imágenes ecocardiográficas el ejemplo de una conexión anómala total al a la aurícula derecha de una posición intracardíaca en relación a la comunicación interauricular se sabe que los pacientes con comunicación y con índice de resistencias vasculares pulmonares menores a 7 unidades por metro cuadrado la evolución será más adecuada la evolución de la hipertensión será más adecuada y más aún si tienen un cortocircuito importante o con un QPQS mayor de 2 a 1 como estamos viendo en este ejemplo sin embargo vean este otro ecocardiograma debe llamar la atención a pesar de que estamos observando con doppler color el cortocircuito amplio en la comunicación interauricular también llama la atención que tenemos insuficiencia tricuspidia severa importante hipertrofia del ventrículo derecho con dilatación lo que no es habitual en la evolución natural de una CIB aquí nos planteamos si la hipertensión puede tener otro origen o asociación a esta cardiopatía en este otro ejemplo estamos observando una comunicación es un ecotransesofágico en donde estamos observando con doppler color una comunicación interauricular tipo que es pequeña media aproximadamente un centímetro observen en esta imagen abajo donde no se observa hipertrofia ventricular derecha ni tampoco dilatación y en la reconstrucción tridimensional pues vemos que realmente es un defecto pequeño sin embargo la presión pulmonar aquí es de 70 milímetros de mercurio entonces la pregunta es es una hipertensión pulmonar secundaria o realmente aquí tenemos componente primario algo que nos ayuda también en el análisis de los cortocircuitos post-cuspidios es que generalmente la dilatación de la cavidad que vamos a tener es de las cavidades izquierdas aurícula o ventrículo derecho y estos son principalmente por patologías como la persistencia de conducto arterioso o bien la comunicación interventricular como en esta imagen que estamos viendo de ecocardiografía observen ustedes la importante dilatación del ventrículo izquierdo en un caso de comunicación interventricular amplia aquí lo que podemos suponer y vean en la radiografía es que el paciente todavía está cursando con hiperflujo hay cardiomegalia en la placa hay dilatación de la arteria pulmonar con dilatación de ramas nos habla más de que esta hipertensión pulmonar todavía va secundaria hiperflujo a diferencia de este otro caso vean este eje corto en donde observamos un ventrículo derecho hipertrófico vean el movimiento septal y esto es lo que esperamos en la evolución el cortocircuito va disminuyendo la presión va aumentando en la radiografía de tórax vamos a ver un corazón ya más chico ya no hay la dilatación que observamos en el caso previo vean como tenemos ramas pulmonares dilatadas con muy poca vascularidad en la periferia esto nos orienta a pensar que aquí ya tenemos alguna alteración de las resistencias vasculares pulmonares estos ejemplos de un conducto arterioso aquí tenemos el conducto arterioso como esperamos el flujo en la imagen de abajo en eje corto estamos observando el cortocircuito y vean ustedes la importante dilatación de cavidades izquierdas todavía en esta segunda imagen que son aproximaciones subcostales pues ya prácticamente vemos el cortocircuito invertido a través del conducto arterioso y vean ustedes la hipertrofia del ventrículo derecho entonces en el ecocardiograma el análisis de los flujos y la dilatación o hipertrofia de cavidades nos orienta a ver cuál es el estatus de la hipertensión pulmonar si todavía consideramos que el paciente puede ser por hiperflujo o ya tenemos daño en la vasculatura pulmonar por resistencias pulmonares elevadas y aquí presentamos otro caso vean un conducto arterioso pequeño de menos de 6 milímetros sin embargo no hay gradiente y por gradiente de IT estamos viendo una presión ventricular derecha por lo menos de 130 milímetros de mercurio ahí nos planteamos entonces la posibilidad de que haya daños por predisposición genética como estamos viendo en esta gráfica hay pacientes que tienen por cuestiones idiopáticas o cuestiones de herencia en donde se asocia una cardiopatía congénita pues hay predisposición genética por mutación lo que nos da activación plaquetaria y de células inflamatorias que condiciona vasoconstricción y trombosis y todo esto daño vascular pulmonar disfunción endotelial y progresión de la hipertensión pulmonar que se ve más comprometida por la sobrecarga volumétrica y esto también la disfunción de células lisas que nos da finalmente inflamación entonces en los efectos pequeños siempre que tenemos hipertensión pulmonar severa siempre hay que pensar en que puede haber un componente de hipertensión pulmonar primario asociado o que sea principalmente la causa otros cortocircuitos arteriovenosos postricuspidios que no son tan frecuentes de presentación inicial en la etapa adulta porque estos pacientes se manifiestan con falla cardíaca en etapas tempranas de la vida es el canal atroventricular común como estamos viendo esta imagen a la derecha de su pantalla un canal AV común o el tronco arterioso común que generalmente son de patología que se presenta en la etapa en la etapa de la lactancia por las manifestaciones clínicas importantes y en este tipo de pacientes lo que podemos ver es hipertensión pulmonar residual en la etapa adulta de los pacientes ya corregidos aquella hipertensión que definitivamente no mejoró o no revirtió en forma completa el tercer caso que sí se presenta en la etapa adulta alrededor de la tercera década de la vida es la ruptura del seno de valsalva generalmente estos pacientes se asocian a comunicación interventricular infundibular subarterial que son pequeñas que no tienen manifestación en la etapa de la adolescencia pero que finalmente logran la ruptura del seno del valsalva y que se van a manifestar en la etapa adulta estos pacientes también causan dilataciones principalmente ventriculares izquierdas y son pacientes que deben ser tratados en cuanto se hace el diagnóstico no voy a detenerme mucho en el análisis de cómo se hace la valoración de la presión pulmonar porque el ponente que me precede ha tratado este tema en forma amplia sin embargo recordar que parte de lo que se hace de diagnóstico con ecocardiografía además del cálculo de la presión pulmonar hay que siempre valorar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo por supuesto el estado de la función ventricular derecha el grado de insuficiencia tricuspidia funcional y otras variables que tenemos y que nos orientan a saber el estado de la hipertensión pulmonar como son la dilatación de cavidades derechas la hipertrofia como he mencionado previamente la movilidad del séptum interventricular la dilatación de la arteria pulmonar estos son algunos de los criterios en la clasificación para definir cuando la hipertensión pulmonar se presenta aquí se habla generalmente en relación a la velocidad y a la presión sistólica y el diagnóstico de hipertensión pulmonar probable por ecocardiografía tiene que ver cuando hay una velocidad de recorquitación mayor de 3.4 metros por segundo lo que nos indica una presión sistólica pulmonar arriba de 50 pero como he mencionado las clasificaciones actuales de hipertensión pulmonar se basan en la presión arterial pulmonar media que se mide con el gradiente de recorquitación pulmonar ¿qué pasa con la hipertensión pulmonar con cardiopatía congénita? bueno hemos hablado que primero hay hiperflujo pulmonar lo que en la evolución natural puede causar daño con hipertensión venocapilar pulmonar con daño en la vasculatura pulmonar lo cual afecta el ventrículo derecho que finalmente disfunciona y presenta insuficiencia tricuspidia isquema y fibrosis hay que recordar que el ventrículo de hecho genéticamente no está diseñado para manejar presión el ventrículo derecho lo que maneja es carga es volumen de tal manera que una sobrecarga de presión a largo plazo condiciona remodelación hipertrofia y fibrosis hay un desarrollo capilar inadecuado en relación al incremento de la masa con una reserva coronaria disminuida y con cambios en la microcirculación que finalmente nos van a llevar a isquemia por un aporte nutricional limitado y esto nos lleva a un deterioro ventricular y disfunción lo cual es un parámetro un factor pronóstico en este tipo de pacientes algunos de los parámetros que se miden en la función ventricular derecha por ecocardiografía quizás a lo que damos más peso para hablar de función ventricular derecha todavía estamos utilizando TAPSE y la S' medida con el pulsado tisular son parte de la evaluación además de la fracción de acortamiento de área son los parámetros más constantes y que más nos orientan a hablar de disfunción ventricular derecha y que por supuesto son pacientes que durante el seguimiento se hará ecocardiografía pero que finalmente tendrán que ir a una resonancia magnética finalmente y en una forma muy breve hablar un poco del manejo de estos pacientes el manejo es amplio la decisión de tratamiento médico también puede ser muy variable por lo que recomiendo se revisen estas guías de diagnóstico e hipertensión de la sociedad europea de cardiología publicadas recientemente estos son algunos de los criterios que nosotros consideramos para tomar la decisión si un paciente que se presenta con diagnóstico inicial en la etapa adulta todavía la hipertensión pulmonar es reversible y pueden ser llevados a tratamiento quirúrgico también está la indicación de hacer durante el cateterismo cardíaco aparte de las mediciones basales tomar la decisión cuando tenemos que hacer un reto farmacológico para ver la reversibilidad de esta hipertensión y la reactividad vascular los pacientes con síndrome de Eisenmenger o con cardiopatía hipertensión pulmonar severa tienen que tener todas estas etapas la etapa de educación es quizá la etapa más importante porque tenemos que hablar con nuestros pacientes del riesgo de endocarditis realizar una buena profilaxis de endocarditis bacteriana hay que recordar que se deben hacer limitación al ejercicio sobre todo ejercicios que son por tensión hay que ver que estos pacientes se mantengan bien hidratados son pacientes que van a tener policitemias y no mantengan mucho tiempo de pie son recomendaciones generales que el paciente tiene que conocer y que nosotros tenemos que ayudar a recordar e insistir y por supuesto hacer una anticoncepción efectiva ya que el riesgo del embarazo es muy alto en los pacientes con hipertensión pulmonar severa en general las terapias deben corregir las deficiencias de hierro considerar una tromboprofilaxis hay que reconocer o ver si todavía existe la posibilidad de tratamientos quirúrgicos o intervencionistas finalmente la terapia avanzada con medicamentos la terapia con Bocentán se indica para aquellos pacientes con clase funcional 3 y por supuesto hay otro tipo de terapias que mencionaremos y bueno saber cuando estos pacientes tendrán que ser candidatos a trasplante de corazón pulmón o bien a terapias de inhalación de óxido nítrico por ejemplo en la paciente que finalmente se embarazó con hipertensión pulmonar este es parte de los medicamentos que utilizamos en nuestro grupo generalmente el inicial son antagonistas de la endotelina el Bocentán que está indicado en pacientes con síndrome de Eisenmenger en clase 3 como les había mencionado muchas veces pueden ser complementados con tratamientos como son el sildenafil y los prostanoides también estos pacientes como parte del apoyo con la finalidad de mejorar su calidad de vida se pueden utilizar en algunos pacientes anticoagulantes en trombosis de la arteria pulmonar o cuando son pacientes que se encuentran en suficiencia cardíaca el oxígeno suplementario hay grupos que refieren que puede causar más dependencia psicológica sin embargo si hay una mejoría de la saturación o disminución de los síntomas el oxígeno suplementario está indicado en este tipo de pacientes también hay mucha controversia en relación a las flebotomías solamente indicadas cuando el hematocrito está arriba del 65% pero que el paciente tiene síntomas síntomas como cefalea dolores musculares etcétera y bueno por supuesto siempre hay que tener en mente la terapia combinada para este tipo de pacientes como vemos la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas del adulto es una realidad lo ideal o lo que intentamos es que estos pacientes sean detectados y tratados en la etapa y que no lleguen a evoluciones naturales sin embargo todavía tenemos pacientes que llegan a la etapa adulta con diagnósticos iniciales y como hemos visto cada vez nos enfrentamos más al paciente posoperatorio que vamos a ver en la etapa adulta que puede tener como una lesión residual la hipertensión pulmonar son pacientes que deben ser manejados por un equipo multidisciplinario generalmente en centros de tercer nivel de atención y todavía en relación a los medicamentos tenemos apoyo pero continúan las investigaciones yo agradezco a todos su atención aquí llegó nuestra charla de la hipertensión pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas vamos a aprovechar este momento de cambio de ponente para lanzar una pregunta que ha llegado a través del chat a la doctora Esquivano yo entiendo que se exige el estudio muy dinámico para definir el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar ¿consideran ustedes la biopsia como un requisito requerido? el requisito para el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar es evidentemente el estudio hemodinámico la biopsia pulmonar de hecho está contraindicada está contraindicada por la elevada morbi-mortalidad que se asocia al procedimiento y porque no necesitamos confirmación histológica para saber que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar por tanto a día de hoy la indicación de biopsia en la hipertensión arterial pulmonar ya no está vigente correcto o sea que no es que tenga el hueco fenomenal pues vamos ya directamente con tu charla Pilar Pilar nos va a hablar de por favor cuéntanos despacito para que lo entienda incluso alguien torpe como yo como que dicen las nuevas guías de la hipertensión pulmonar aguda del TEP que es lo que tenemos que saber para manejar a los pacientes adelante bueno yo creo que en primer lugar probablemente una de las cosas con las que hemos ido tomando más conciencia es que la embolia de pulmón es algo que nos compete a los cardiólogos que no podemos seguir poniéndonos de perfil que vamos siendo cada vez más protagonistas en el manejo de los pacientes con embolia de pulmón también tenemos que ser conscientes que la embolia de pulmón a día de hoy es la tercera causa de mortalidad cardiovascular que lamentablemente todavía el fallecimiento en periodo hospitalario de los pacientes con embolia de pulmón es muy alto y probablemente es porque bueno necesitamos probablemente el revulsivo que nos dan las nuevas guías clínicas para manejar de una manera más agresiva la embolia de pulmón uy que no me acordaba yo que tenía aquí el pasador la charla la vamos a estructurar en estos campos como es habitual el diagnóstico la evaluación el tratamiento el seguimiento a largo plazo y haremos un comentario muy breve del embarazo poco frecuente pero que a todos nos castañean los dientes cuando nos llaman los ginecólogos lo primero que tenemos que decir es que tenemos que acostumbrarnos a utilizar las herramientas para hacer las cosas de una manera sistemática el tener una idea de cuál es la probabilidad de un paciente con embolia de pulmón que acude a la urgencia porque acude a la urgencia es muy útil entonces si os fijáis esta es una de las escalas más prácticas vamos a juntar los antecedentes que pueda tener el paciente de embolia de pulmón que tenga signos o síntomas de embolia de pulmón o que el paciente tenga entidades que sabemos que tiene un alto riesgo de tener embolia de pulmón como que haya tenido una cirugía recientemente o que haya tenido una fractura aquí a mí siempre me gusta añadir que también tenemos que pensar que haya estado ingresado por insuficiencia cardíaca a un periodo prolongado o que sea portador de un cable de marcapasos a todo eso vamos a añadir algo que se ha convertido en el eje central de la embolia de pulmón la adaptación del ventrículo derecho a la embolia de pulmón y eso lo vamos a analizar a través de la taquicardia sinusal cuanto más rápida es la taquicardia sinusal más inquietante en términos de pronóstico y también la disnea acompañada de taquicardia sinusal hace que sea más probable el diagnóstico de embolia de pulmón en un paciente en que las probabilidades son bajas nuestra primera aproximación va a ser hacer un dedímero porque si el dedímero es normal en un 30% de los pacientes que acuden a la urgencia con disnea nos ahorramos hacerles un TAC el dedímero es normal y nos excluye en un paciente con una probabilidad baja de embolia de pulmón el que tenga una embolia de pulmón de hecho como la población está cada vez más envejecida y el dedímero también aumenta con la edad ahora lo que nos proponen las guías clínicas es utilizar unos cortes de dedímero corregidos con la edad para el diagnóstico cuando ya pensamos que lo que tenemos que es excluir o confirmar la presencia de la embolia de pulmón el TAC se ha convertido en la herramienta Príceps nos lo diagnostica o nos lo excluye la arteriografía pulmonar ha quedado ya para tiempos pretéritos por tanto es muy fácil si yo tengo un diagnóstico unas posibilidades diagnósticas bajas o intermedias de que sea una embolia de pulmón primera escala dedímero que el dedímero es patológico TAC cuando las posibilidades pre-test son altas el dedímero ya no lo necesito mire directamente hacer un TAC evidentemente la inestabilidad hemodinámica es el eje central que yo tengo que testar en un paciente que llega con embolia de pulmón y la inestabilidad hemodinámica no es más que la traducción del fracaso agudo del ventrículo derecho por una sobrecarga aguda de poscarga que va a tener una serie de pasos que van a empezar por una dilatación aguda del ventrículo derecho un incremento de consumo de la pared un mayor grado de isquemia un fallo por tanto en la funcionalidad del ventrículo derecho con caída del gasto pulmonar el caído del gasto pulmonar va a producir hipotensión sistémica más hipoperfusión del ventrículo derecho es un círculo vicioso que acaba con la muerte del paciente o con estos otros tres niveles primero parada cardíaca mal rollo segundo el shock obstructivo que se caracteriza por una hipotensión sistémica muy marcada y con daño ya de hipoperfusión el paciente puede tener incluso esta situación de obnubilación estar frío tener alto el lactato o un grado menor que es donde nosotros querríamos guiar al paciente que es cuando el paciente está con una hipotensión sistémica persistente y muy taquicárdico en estas circunstancias el tiempo apremia y lo que tenemos que hacer es cuando nos encontramos un paciente que acude por disnea o síncope a la urgencia hacer un eco si yo veo una disfunción ventricular derecha severa voy a orientarlo ya hacia el diagnóstico de embolia de pulmón yo me puedo encontrar que tengo el TAC disponible con lo cual iré inmediatamente al TAC para ver si tiene o no tiene embolia de pulmón pero si el TAC no está disponible o el paciente está absolutamente inestable y no puedo movilizarlo en ese momento lo que voy a hacer son medidas de soporte e iniciar inmediatamente la anticoagulación ¿cómo voy a valorar el pronóstico en principio en nuestros pacientes? pues tengo ahí el PESI simplificado que es el que más se utiliza que si os fijáis vamos a valorar edad del paciente presencia de comorbilidades que obviamente van a tener un impacto pronóstico y otra vez la funcionalidad del ventrículo derecho con dos parámetros la frecuencia cardíaca y la tensión arterial que son los que me van a marcar la situación o no de inestabilidad hemodinámica evidentemente la hipoxemia es una expresión del mismatch de ventilación perfusión y también va a incrementar el riesgo del paciente por tanto yo voy a tener aquí la forma una forma sencilla que me va a definir cuál es la mortalidad del paciente a los 30 días el alto riesgo es esa situación hemodinámicamente inestable de la que ya hemos hablado y el riesgo intermedio que lo dividiremos en bajo o en alto riesgo dependiendo de la presencia de la disfunción del ventrículo derecho cuando yo tengo un pesipositivo simplificado pero solo tengo un dato de disfunción de ventrículo derecho que puede ser en imagen o puede ser por la presencia de un marcador el riesgo será intermedio bajo y si tengo las dos es decir la disfunción del ventrículo derecho por pruebas de imagen y además el biomarcador que generalmente es la troponina elevado sé que mi paciente está en riesgo intermedio alto cada vez tenemos que ser más partícipes en la valoración de la disfunción del ventrículo derecho en los pacientes con embolia de pulmón en riesgo intermedio porque los pacientes con riesgo intermedio como su propio nombre indica se van a tener que definir y hay pacientes en riesgo intermedio alto que van a claudicar y que vamos a tener que entrar a hacer una intervención más agresiva por tanto hacer una buena tipificación de cuál es la función del ventrículo derecho es muy importante y de hecho las guías clínicas como podéis ver nos dan una serie de parámetros en detalle para que seamos capaces de hacer una buena estratificación de la disfunción del ventrículo derecho y nos llama la atención sobre la presencia de trombo intracavitario también nos establecen unos puntos de corte para el valor del PROBNP y para el valor de la troponina como elementos que van a marcar un incremento de riesgo o sea un riesgo intermedio alto por tanto aquí podemos resumir cómo vamos a manejar a los pacientes aquellos que sean de alto riesgo que ya hemos visto que vamos a tener que conseguir que nuestro paciente se estabilice para poderlo manejar van a ir siempre al tratamiento de reperfusión ¿cuál? el que se pueda hacer según el paciente primero fibrinolisis si la fibrinolisis no se puede hacer porque hay contraindicación por elevado riesgo de sangrado históricamente se hacía embolectomía quirúrgica que cada vez está más desplazada por el tratamiento percutáneo de la embolia de pulmón en la situación de riesgo intermedio alto voy a tener que hacer una monitorización muy estrecha porque si el paciente se inestabiliza pasaríamos también a estrategias de reperfusión el paciente con riesgo intermedio bajo pues será ingresado en planta de hospitalización convencional y evidentemente será monitorizado pero de una manera más relajada el alta en el paciente de alto riesgo es una auténtica prueba de estrés para el sistema sanitario porque realmente lo que va a testar es la calidad de la continuidad asistencial que estemos absolutamente seguros de que el paciente va a recibir una atención continuada a día de hoy al menos en la mayor parte de los hospitales españoles llevar a cabo el alta en el paciente con la embolia pulmonar diagnosticada en la urgencia y dado de alta porque está en situación de bajo riesgo no está siendo muy aplicable pero evidentemente cuando yo hablo de medidas de soporte ¿qué quiero decir con eso en un paciente con inestabilidad hemodinámica? tenemos que quitarnos de la cabeza que a todo paciente con disfunción de ventrículo derecho lo que hay que hacerle es una sobrecarga de volumen en muchas ocasiones cuando el ventrículo derecho se ha dilatado de manera aguda por el incremento agudo de la poscarga la sobrecarga de volumen hace que el ventrículo derecho claudique todavía más y la tensión caiga más y cebemos el círculo vicioso por tanto solo vamos a hacer sobrecarga de volumen cuando nosotros en el eco veamos que no estamos con un ventrículo derecho tremendamente dilatado si no lo que vamos a tener que hacer es dobutamina para incrementar la contractilidad y la noradrenalina para mantener la tensión arterial y a día de hoy se empieza a reconocer que el ECMO puede ser un mecanismo de soporte perfecto para un paciente que está en una situación catastrófica en una embolia de pulmón como puente a poder hacer una estrategia de reperfusión que habitualmente a día de hoy va a ser el tratamiento percutáneo de la embolia de pulmón por tanto decir que el primer tratamiento va a ser la reperfusión en la fibrinolisis el segundo la cirugía que a día de hoy ya se está cada vez viendo desplazada por el tratamiento percutáneo a día de hoy no está indicado el tratamiento de reperfusión en los pacientes con embolia pulmonar de bajo riesgo o con embolia pulmonar de riesgo intermedio bajo en estos pacientes en los pacientes con embolia pulmonar intermedia o bajo riesgo nuestra máxima inquietud va a ser el inicio precoz de la anticoagulación tener claro que los nuevos los anticoagulantes de acción directa son superiores a la anticoagulación con vitamina K en estos pacientes y que en los pacientes que tienen síndrome antifosfolipido los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa no cubren las necesidades de anticoagulación de los pacientes pero también es muy importante saber que un paciente que está al diagnóstico en situación de riesgo intermedio se puede inestabilizar en ese momento será subsidiario de estrategias de reperfusión exactamente igual que el paciente que debutó con una situación de alto riesgo tenemos de plazo de tiempo para que nuestra estrategia de reperfusión sea eficaz casi las dos primeras semanas es absolutamente diferente a la enfermedad coronaria que nosotros estamos acostumbrados a manejar ¿cómo vamos a establecer la anticoagulación a largo plazo? dependiendo del riesgo de recurrencia que tenga nuestro paciente de embolia de pulmón si nuestro paciente tiene un factor de riesgo que es transitorio y tiene un riesgo bajo vamos a hacer anticoagulaciones más cortas pero en general podemos decir que una de las principales novedades de esta guía es que nos va a prolongar la indicación de la anticoagulación así vemos que para una anticoagulación solo de tres meses es aquel que ha tenido una embolia de pulmón poco más o menos que después de una fractura o de una cirugía con un factor muy desencadenante y claramente reversible en los demás pacientes ya vemos que la anticoagulación empieza a prolongarse en circunstancias normales se recomienda una anticoagulación prácticamente indefinida en aquellos pacientes que tengan un síndrome de antifosfolípido y hayan tenido una embolia de pulmón o en aquellos que hayan tenido episodios recurrentes en los pacientes en los que podemos considerar una anticoagulación indefinida son aquellos que no han tenido un claro desencadenante para su embolia de pulmón es lo que antes se llamaba embolia de pulmón idiopática o aquellos que tienen un precipitante que podríamos llamar menor por ejemplo una chica de 20 años que toma anticoceptivos una vez que nosotros hemos anticoagulado a nuestro paciente si estamos en esa estrategia de mantener la anticoagulación a largo plazo sabemos que podemos dividir o reducir la dosis de anticoagulante a partir del sexto mes a la mitad con los anticoagulantes de acción directa disminuyendo claramente el riesgo de sangrado sin disminuir la eficacia y la prevención de la retrombosis en el paciente oncológico como sabéis todo es más complejo por el alto riesgo trombótico que tienen y fundamentalmente lo que nos vienen a decir es que aparte de la heparina de bajo peso molecular que era hasta ahora el gol estándar para la anticoagulación en los pacientes oncológicos podemos recurrir al endoxaban y al rivaroxaban siempre que no sean cánceres gastrointestinales y que a día de hoy la anticoagulación se recomienda que se prolongue de manera indefinida o al menos hasta que el cáncer esté completamente controlado pero es que además hemos visto que las embolidas pulmonares se prolongan a largo plazo que pueden tener complicaciones que pueden desencadenar un tipo de hipertensión pulmonar que se llama hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que va a haber factores que van a depender de la propia embolia de pulmón como una embolia pulmonar masiva o submasiva con mucha disfunción del ventrículo derecho o que incluso lo que nosotros estamos viendo sea un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que tiene su última embolia de pulmón o la embolia de pulmón que nosotros hemos visto y luego hay otra serie de factores que van a favorecer que en ese paciente se pueda complicar con una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica aquí es para que veáis la diferencia entre arriba el TAC típico de una embolia de pulmón y abajo el TAC típico de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en la que vemos que la diferencia fundamental es que la embolia de pulmón el trombo está flotando en el vaso mientras que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica el trombo está incrustado en la pared porque ya ha sido reabsorbido para pared e integrado en la pared y así podemos ver aquí dos materiales que son completamente bueno, no voy a hacer eso que no lo sé hacer el de arriba es una embolia pulmonar roja material de coágulo abajo es lo que los pacientes hacen cuando tienen una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sustituyen ese material rojo y friable por un material blanco de una consistencia parecida a un calamar que no tiene nada que ver con el trombo original por lo tanto ¿cómo voy a afrontar yo esto en mi paciente que estoy haciendo un seguimiento a largo plazo con embolia de pulmón? pues dos preguntas ¿mi paciente está asintomático o se ha quedado con disneya residual? si se ha quedado con disneya residual pero ha tenido una embolia pulmonar de alto riesgo para poder hacer hipertensión pulmonar tromboembólica lo pasaré al grupo de los pacientes que tienen síntomas y en ellos voy a hacer un estudio reglado de por qué tienen disneya porque no han recuperado su situación previa a la embolia de pulmón que es lo que nosotros esperamos y ahí entrará en juego el eco la ergospirometría la presencia de efectos de perfusión persistentes todo ello encaminado a detectar en los pacientes que han tenido una embolia de pulmón hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que se produce aproximadamente en el 3% de los casos una última palabra para recordarnos que las embarazadas también pueden tener embolia de pulmón y que es una situación especialmente comprometida el dímero es una primera escalada un primer eslabón que yo puedo hacer en las mujeres embarazadas para descartar la presencia de embolia de pulmón con un dímero por debajo de 500 prácticamente excluyo la posibilidad de que puedan tener una embolia de pulmón y si no si tengo datos de trombosis venosa profunda y detecto una trombosis venosa profunda en un Doppler voy a manejarlas como si fueran una embolia de pulmón y si no recurriré en general al TAC que va a ser lo que me dé el diagnóstico de estas pacientes vamos a utilizar anticoagulación con heparina y vamos a tener presente que en las embolias pulmonares de alto riesgo voy a tener que recurrir también a las estrategias de reperfusión ajustadas a la situación especial de la embarazada por tanto y para terminar algunos mensajes el primero y el más importante de todos porque le va la supervivencia a los pacientes que llegan al hospital es que el paciente con inestabilidad hemodinámica todo el mundo tiene que correr igual que si fuera un código infarto todos tenemos que darnos mucha prisa porque el paciente está asumiendo un riesgo de muerte el eco es el primer paso en el diagnóstico siempre vamos a tener que hacer estrategias de reperfusión y si es necesario haremos medida de soporte mientras nos aclaramos y no nos aclaramos y hacemos el pronóstico iniciaremos la anticoagulación y tenemos que acostumbrarnos a utilizar los algoritmos propuestos tanto para el diagnóstico como para la estratificación pronóstica para ganar en la fiabilidad y en seguridad en nuestros pacientes y que como veis el ventrículo derecho se ha convertido en el protagonismo absoluto del pronóstico y del manejo de los pacientes con embolia de pulmón quienes nos lo iban a decir esto a los cardiólogos antes y probablemente otra de las cosas más importantes de estas guías es que nos han marcado un punto de no retorno en cuanto a lo que es la duración de la anticoagulación en cuanto como debemos de manejar a los pacientes con esa anticoagulación el replantearnos siempre la indicación de la misma y por último que recordar que debemos de hacer screening activo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en aquellos pacientes que están sintomáticos o en los pacientes asintomáticos que han cubierto los tres meses de anticoagulación Muchas gracias Pilar todavía nos queda algún minutito dentro de la sesión entonces ha habido varias preguntas que te voy a hacer la primera es una pregunta mía que yo tengo muchas ganas de hacerte es ¿qué esquema mental te haces tú con un paciente que recibes de nuevas a la consulta dices un paciente con sospecha de hipertensión arterial pulmonar tú ¿cómo te lo planteas? ¿cómo haces esa organización mental de qué es lo que tengo que hacer y cómo sé cómo me tengo que orientar con las pruebas diagnósticas que tengo que hacer? Bueno pues ahí como ya nos ha explicado el primero de los ponentes cuando a mí me llega un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar una de las cosas más importantes que tengo que hacer es ver qué manda ahí si el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo esa es una primera aproximación es decir si yo en el electrocardiograma tengo hipertrofia ventricular izquierda tengo en el ecocardiograma una aurícula izquierda muy dilatada ya sé que esto va a ser hipertensión pulmonar de la cardiopatía que mi objetivo inmediatamente va a ser optimizar la situación de la cardiopatía si el paciente que llega tiene predominio por decirlo de alguna manera de las cavidades derechas me voy a preguntar si la insuficiencia respiratoria es el eje fundamental de ese paciente porque en ese caso probablemente estaré trabajando con un paciente con hipertensión pulmonar secundaria patología respiratoria que tendré que analizar que tendría que ajustar el tratamiento y cuando no es ninguna de esas circunstancias que es mucho menos probable me preocuparé por antecedentes de embolia de pulmón para intentar desenmascarar la posibilidad de que tenga una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en un paciente que acude a la consulta con antecedentes de embolia de pulmón y disnea tengo que hacer obligatoriamente una gamografía de ventilación perfusión para ver si tiene defectos de perfusión persistentes y si los tiene proseguiría en la vía del diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con un TAC con cateterismo etcétera y luego están pacientes que por sus patologías van a tener riesgo de tener hipertensión arterial pulmonar vasculopatía pulmonar como son las cardiopatías congénitas como nos ha explicado la segunda ponente los pacientes con esclerodermia con VIH o las chicas jóvenes que llamamos así a toda mujer por debajo de 50 años esto es una novedad también de las nuevas guías que tenga hipertensión arterial pulmonar o que tenga antecedentes familiares de hipertensión arterial pulmonar en su propia familia que eso formaría la hipertensión arterial pulmonar idiopática o hereditaria haremos un eco en los que veremos una afectación fundamental de las cavidades derechas como también nos han explicado e iremos al cateterismo cardíaco derecho después de haber descartado la posibilidad de una tromboembólica crónica aunque no tenga antecedentes con una gamografía hay un 20% de tromboembólica crónica sin antecedentes claros de embolia de pulmonar o sea que tú al test de lanzarte a hacer cosas lo primero es que paras un momentito y miras a ver en qué grupo de pacientes puedes encajar al paciente que te tienes delante para a partir de ella seguir adelante ya de manera rápida test de los 6 minutos ¿cómo? ¿cuándo? el test de los 6 minutos es una forma de valoración funcional eso fundamentalmente lo puedes aplicar o bien en la hipertensión pulmonar de la patología respiratoria o en la hipertensión arterial pulmonar pero hay que tener muy claro que el test de los 6 minutos vale para pacientes que tengan una limitación importante de la capacidad funcional nosotros ahora que nos estamos empeñando en rehabilitar a los pacientes pues el test de 6 minutos se nos queda muy corto sobre todo en pacientes jóvenes se nos queda muy corto porque no nos va a permitir captar caídas en la capacidad funcional y vamos a necesitar pruebas más agresivas que una rospirometría con consumo de oxígeno para ver la variación de la capacidad funcional otra pregunta más muy rápido Pilar por favor test de vasoreactividad ¿cómo? ¿cuándo? el test de vasoreactividad está absolutamente indicado en todos los pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar de causa desconocida o idiopática en los que tienen una alteración genética hereditaria y en aquellos que hayan estado desarrollado la hipertensión arterial pulmonar por colza perdón por tóxicos que en España pues sigue siendo la colza que son las únicas indicaciones a día de hoy para hacer en la hipertensión arterial pulmonar un test agudo otra cosa es el estudio de la reversibilidad en las congénitas que como ya nos han contado es mucho más complejo que únicamente un test de vasoreactividad muchas gracias nos vamos nos dicen los compañeros que hemos completado el tiempo de la sesión antes de terminar un par de recordatorios rápidos el primero es que sabéis que las sesiones que se vean durante el día de hoy hasta las 23.59 son sesiones que cuentan para la acreditación pero que luego las sesiones que quedarán disponibles en la página web hasta el día 1 de abril para poder verlas cuando mejor os convenga y el segundo recordatorio que no quiero que se me olvide es que también tenéis la oportunidad de participar en nuestro concurso de Icardio que es el Cardio por 15 que hay varios premios en juego y que bueno lo tenéis a un solo clic en la página web muchas gracias Pilar cerramos os esperamos en la siguiente sesión de Icardio de Icardio ¡Suscríbete!